El segundo mes del año arrojó un resultado global de 0.08% en el margen de inflación, que sumado al resultado de enero de 0.05%, concluye que prácticamente los precios han mostrado un incremento de 0.13%, lo cual, desde el punto de vista estadístico, es casi imperceptible, como para decir que hay inflación o aumento general en el índice de precios. Esto pese a que el último reporte evidenció que el 53% de los 315 bienes y servicios medidos tuvo un incremento. Ejemplos, la educación primaria, secundaria y el autobús urbano, pero en el caso de los alimentos y bebidas, mostraron caída. ¿Cómo es posible entonces poca inflación con los datos anteriores? Sí, esto podríamos decir que es un comportamiento normal. Hay que recordar que el IPC es un modelo, es un indicador que refleja un comportamiento promedio en los precios de los bienes y servicios que son más consumidos por los hogares costarricenses. Por lo tanto, de un mes a otro es normal que algunos bienes y servicios, sus precios disminuyan y otros aumenten. Sin embargo, es importante que la gente siempre entienda que la inflación es un elemento de referencia y no la caracterización de un caso específico. En cuanto al indicador, lo que podemos decir es que el IPC es diseñado con el objetivo de medir la inflación. La inflación es un fenómeno que es generalizado a nivel de los precios de la economía. Por lo tanto, tal vez algunos hogares, según su patrón de consumo, puede ser que ellos gasten más dinero, qué sé yo, en lo que es educación privada y sí van a percibir ellos un mayor efecto en los precios que ellos pagan. Cuando se ven los datos comparados de año con año, marzo de 2018 es un 1.54% más caro que febrero de 2019, aunque los primeros meses del 2018 habían tenido mayor inflación.